Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Agradezco también a toda la gente que nos ha mandado información por todas nuestras redes sociales. Muchos de los datos que me han dado todavía no han sido capaces de compilarlos. Agradezco profundamente a las amigas y a los amigos que tuvo a nivel y que han sido generosos en poner a disposición todo lo que ellos pudieron tener. He procurado proteger sus identidades, no era necesario. He procurado no lastimar más las circunstancias individuales de algunas personas, pero sí creo que es oportuno, no necesariamente por incluirse en el caso y entrar en interioridades que son perturbadores, sino porque este país debe saber lo que pasó. Y porque sabiendo lo que pasó, es bueno que se sepa cómo opera el sistema muchas veces, negándole la posibilidad a la gente de encontrar refugio y de encontrar apoyo. Lo que más llama la atención de este proceso es ese acuerdo, porque es un acuerdo que contraviene toda la política del Ministerio Público, que ha sido pregonada, que ha sido dicha y que es ampliamente difundida. Cualquier fiscal, es más, cualquier operador de justicia que esté en el nivel más bajito sabe que eso no se hace. Entonces quiero preguntarle a Miguel Valerio, que es abogado y que está aquí en mis estudios, en nuestros estudios, que nos diga qué le parece. Usted ha visto este acuerdo en términos legales, una radiografía de lo que usted ha visto, ha visto el acuerdo, sabe los términos del preacuerdo, la ausencia de la víctima, los artículos a los que ellos apelan. Mira, en primer lugar, penoso, lo que ocurrió es algo que consterna, principalmente porque es una materia muy sensible, en la cual se han invertido muchos recursos en el Estado Dominicano, y que cuando uno ve cosas como esas se da cuenta de que fue en válido. Yo quiero empezar haciendo una salvedad que fue lo correcto que debió ocurrir en este caso. Y me refiero a la página 2 del acta de audiencia, porque habrá que ver esa acusación para uno poder llegar a conclusión. Dice, oído a la licenciada Luz Aurora Almonte, actuando como Ministerio Público en representación del Estado Dominicano, manifestar al tribunal que ha sido sorprendida con un acuerdo parcial, del cual no tiene conocimiento, ni participé, ni fui informada siendo titular del caso, ni estoy de acuerdo con los términos del mismo, por lo que informamos que nos retiramos del Estado. En ese momento, en ese preciso momento, se debió detener inmediatamente la audiencia y preguntar por dos cosas esenciales. Una, si había una denuncia, ¿dónde estaba la víctima? Que era la señora Aníbal González. Que no consta en el acta. No consta en el acta ni la presencia de él, ni de un representante legal como abogado. Ni que el juez preguntara dónde estaba. Que esa es otra cosa. Normalmente, cuando hay acuerdos, los jueces llaman a la víctima y le preguntan, ¿usted está de acuerdo y consciente en lo que está pasando aquí? Y generalmente se le pregunta si sí o si no. Incluso se le permite que se exprese, porque la ley procesal penal dice de manera clara que tiene que haber un derecho a la participación de la víctima en casos como eso. Pero tomemos en cuenta, supongamos que la víctima esté de acuerdo, pero eso debe constar ahí. ¿Cómo el juez entera? El juez no se edifica. Es como si la víctima no existiera. No existiera, pero peor aún. Como si fuera drogas. No, peor aún. Ahí viene el tema. Que el señor se beneficia de dos acuerdos. ¿De dos acuerdos? No de uno. Primero, del reconocimiento parcial de los hechos. Si hay reconocimiento parcial de los hechos, la persona dice, sí, lo que ocurrió fue así. Y si lo que ocurrió fue así, entonces ya no estaríamos hablando de algo que entra en suspensión condicional de la pena. Sino que él tenía que ir a discutir su pena, porque dice de manera clara que el tribunal estaba apoderado de artículos 2, 295, 304, 309, 1, 302, 303, A, B, C, D, E y G del Código Penal, y 83 de la ley 6.3.1.6. ¿Y tú sabes qué significa eso? ¿Qué significa? En el 304, ¿tú sabes cuál es la pena? 30 años de prisión. 30 años. Tentativa de eso. ¿De asesinato? Crimen seguido de crimen. No, crimen seguido de crimen, el 304. 304. Eso es... 30 años de prisión. Son 30 años de prisión. Por lo tanto, un acuerdo cuando hay 30 años de prisión no se puede hacer, ¿no? No, ni cuando hay 20 tampoco de suspensión condicional de la pena. Entonces, no obstante la ley mandar de que en ese momento que reconoce los hechos, se convoca a una audiencia para discutir la pena, donde otra vez tiene que ir la víctima a decir, no, la pena que yo estimo es esta. O sea, debió de irse a un segundo momento. A un segundo momento. Eso tampoco se cumplió. Debo decir, para que la gente tenga una idea, la magistrada Aurora, recuérdame el apellido. Sí. Aurora. La señora Aurora Almonte. Aurora Almonte. Luz Aurora Almonte. La señora Aurora Almonte es una abogada. Según me dicen, es Ministerio Público de Carrera. Según los datos que ha obtenido, es una persona que se empeñó en hacer un buen trabajo, porque quería, era como una novedad en su departamento, y por ser de carrera, con todos los principios que se le dan. Ella presentó un tipo de documento. Ese documento yo lo tengo, por razones de tiempo ahora no lo expongo. Después se lo presento. Estaban comenzando cuando se habla del acuerdo. Y entonces irrumpe la directora, que es Margarita, Margarita Hernández, irrumpe la directora con el acuerdo. Hecho. Margarita Hernández Morales, que participa en la audiencia. Que entra a participar en la audiencia, pero que no había preparado el proceso. Aquí tenemos un asunto. El Ministerio Público es un órgano jerárquico de ley. Es decir, la obediencia, como en la iglesia. El obispo te dice, tú vas a la parroquia tal, el parroquio no le queda otro remedio que irse a la parroquia. En el Ministerio Público, según el espíritu del Ministerio Público, la cosa no funciona así. Porque hay una ley. Porque el Procurador General de la República no es un obispo. Que dice, esto aquí usted me hace la cosa así, me organiza así. No es de, sino que cada fiscal tiene un parámetro de asociación, que son los protocolos, los códigos y la ley. Son independientes en ese accionar. Pero es algo que yo he dicho hace tiempo. Eso se ha vulnerado mucho. Ahora es muy importante la jerarquía en el Ministerio Público. Se dan órdenes directas. Y en ese sentido es más importante a veces llevarse bien con el jefe, lamber un poco, que a trabajar apegado a la ley. Entonces, bueno, la magistrada Morales, Hernández Morales, entra con su acuerdo de repente. Lo cual obviamente, supongo yo, en términos jerárquicos en el Ministerio Público, constituye para la independencia del Ministerio Público una vulneración a un trabajo que otra persona estaba haciendo. No, correcto. Ahí hay sanciones disciplinarias muy claras. O sea, cuando se retira el primer Ministerio Público, dice, yo no estoy de acuerdo, inmediatamente se dejó para la audiencia. Entonces, convocan a esa fiscal, esa fiscal se presenta, y no se habla de un acuerdo, porque quiero especificarle bien a los amigos televidentes. Cuando ya se está en etapa de juicio de fondo, lo que hay es un reconocimiento parcial. Por eso es que es muy importante que veamos los momentos. Se reconoce los hechos graves que dice la acusación. Yo lo doy por bueno y válido. Y entonces se pasa una segunda etapa donde se discute la pena. Pero peor aún, la ley cuando hay reconocimiento de los hechos, el juez tiene un juicio de legalidad. Y tiene que revisar primero si las pruebas que se depositan son suficientes. ¿Para qué? Para la pena. Si los hechos ocurrieron realmente. Entonces, los hechos ocurrieron. Eso es un hecho ya incontrovertido. Los hechos, los jueces lo avalaron. Si eso era así, debieron convocar a una nueva audiencia donde debió participar la víctima y hablar entonces de lo que se iba a cumplir. Ahora, ¿qué pasó? Que ese mismo día, inmediatamente, según dice la acta de audiencia, le dan el segundo beneficio penitenciario. Que eso no... Que no procede, que es, yo te voy a imponer cinco años solamente y me voy a olvidar del 295 que está ahí, o sea, la tentativa de homicidio, del crimen seguido de otro crimen, del 304, o sea, cuando el homicidio o la tentativa de homicidio precede a otro crimen, en este caso violencia de género, la pena son 30 años, me voy a olvidar de eso y no se ve en el acta de audiencia, ni que el Ministerio Público desistió de eso, ni que los jueces también lo descartaron. Tengo una cosa, visto este procedimiento, la Procuraduría ha ordenado una investigación, digo que tiene unas limitaciones porque no se puede investigar a sí misma y ahorita le digo por qué digo eso. Ahora, en el caso de los jueces, se supone que en este caso, el Consejo del Poder Judicial debe ordenar una investigación. Obviamente, porque es que se violentaron todos los principios de la ley de una manera burda, pero más aún, es que en materia de violencia de género, Edith, hay protocolos, es una materia altamente especializada, para que te hagas una idea, en el Distrito Nacional, el juez de la instrucción es un juez especializado solamente para violencia de género. Quiero decir, que la magistrada Luz, Luz Almonte, Luz Aurora Almonte, hizo un informe de lo que pasó ahí y lo mandó a la Procuraduría General de la República. Tengo entendido, tengo los datos del funcionario de alto nivel de la Procuraduría General de la República que recibió ese informe, que se hizo cierta indagatoria y que lo dejaron así. Hasta ellos también le alcanza. De modo que, por eso es que estoy diciendo, que habría que investigar a la Procuraduría General de la República, o sea, una vez, porque la magistrada, y usted me dirá, que trabajó también en el área de Ministerio Público, en la formación, la magistrada, Aurora, Luz Aurora Almonte, no está en el cine viendo una película y no le gustó la película, o no está en un baile y dice, ay, no, aquí bailan feo, yo me voy a este parque, a mí no me gusta. No, ella está en un proceso donde hay una víctima, que es una persona, ella es garante de unas leyes que defiende básicamente al ciudadano, y ella no puede sencillamente hacer esto, darle la espalda a la víctima. Ella salió, pero tenía una obligación, tenía que informar, se supone. Ese paso, si ella no lo dio, debe ser sancionada. Pero lo que les puedo decir hoy, que por tres vías diferentes, tengo la información de que la magistrada, Luz Aurora Almonte, informó a la Procuraduría General de la República, y que un funcionario, de altísimo nivel, recibió esa comunicación. No, pero es que inmediatamente ella se retira, que se separa la audiencia, porque no hay ministerio público, quien comparece es la directora del departamento. O sea, que a la primera que se le informó, porque ella tuvo que ir, que se había retirado, que ella lo hizo, y que ella era la parte. Porque a fin de cuentas, era una denuncia sobre ella. Debo decir también, que habría que escuchar a la directora del Departamento de Violencia de Género de San Pedro de Macorís. Me dicen que tienen otros acuerdos en ese departamento, pero yo quiero saber, pregunto, ¿fue idea suya el acuerdo? ¿Es ella la funcionaria más alta del Ministerio Público que le dio calor y velocidad a este acuerdo? ¿O ese acuerdo se hizo en el Centro de los Héroes? Esa es una pregunta, creo que todas las preguntas son válidas. Yo voy a una pausa y regreso contigo de una vez. Seguimos acá. Tenemos muchísimos documentos de Anibel para mostrarle a ustedes. ¡Suscríbete al canal!